¡Ve a sacar su parejita! Aunque te subas al cielo, hasta vuelves para el aire Una sola vida tengo, es porque me diste a verte Acaso para que me ame, te puse muy bien al pecho Que te costaba decirte, yo listo tengo mi dueño ¡Música hermano! ¡Vamos, baila! ¡Vamos, baila! ¡Vamos, baila! ¡Sin llorar, sin llorar, manita, lorita! ¡Bienes cumpleaños! Ingrata, guaniquelita, dulzado eres mi padre De haberte querido tanto, sin haberte conocido Cantar quisiera, llorar quisiera, no sé con qué empezar Guaniquelita, de mis amores, espero tu decisión Cantar quisiera, llorar quisiera, no sé con cuál empezar Guaniquelita, de mis amores, espero tu decisión ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 Venganlo, venganlo, te vengo a buscar Venganlo, venganlo, te vengo a buscar Quiero acabar con ese amor, que me atormenta bien Quiero acabar con ese amor, que me atormenta bien Que me atormenta bien Ay, 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 querer, ay, ay, amor Trabajo habría sido quererte olvidar Ay, 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 querer, ay, 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 amor Trabajo habría sido quererte olvidar Soy la protesta de los madres pasantes Y amigos de Mendoza, con cariño Y amigos de Mendoza, con cariño Mendoza, con cariño Y amigos de Mendoza, con cariño Y amigos de Mendoza, con cariño Y amigos de Mendoza, con cariño Gracias por ver el video.